Hola amigos, en este video vamos a revisar cómo explorar los archivos del celular y cuando decimos explorar los archivos no solamente nos referimos a los archivos que están en la memoria SD que se instala en la parte posterior del Motorola Spice, Android 2.1, Android Eclair sino también vamos a ver los archivos que aparecen en la memoria RAM, la memoria ROM del mismo equipo para poder visualizarlos y en el caso de los más especializados poder hacer cambios o configuraciones entonces para esto necesitamos descargar primero un explorador, un explorador de archivos al igual como un explorador de archivos de nuestro Windows, de nuestra computadora y este explorador lo vamos a bajar desde el Android Market, el repositorio de las 200.000 aplicaciones para poder hacerlas útiles y aplicarlas dentro de la configuración de este celular como les comentábamos en esta presentación estoy haciendo uso del Motorola Spice, Android Eclair, Android 2.1 entonces el icono del Android Market lo tengo aquí a la derecha que lo estoy señalando y selecciono, en realidad existe una variedad impresionante de browsers que vamos a encontrar yo estoy conectado para hacer esta demostración a través de la red 3G de mi proveedor de telefonía celular el símbolo de aquí denota mi conexión, vamos a ver, intentemos nuevamente y ahí estamos, bien entonces le voy a dar buscar la lupa, que es lo que estamos viendo y aquí sobre esta caja de texto voy a poner la palabra clave para poder buscar este explorador es un File Explorer que es lo que tenemos aquí en la primera opción que nos está apareciendo File Explorer entonces seleccionamos el File Explorer el resultado de esta búsqueda sobre Android 2.1 tenemos 617 resultados 617 resultados de los cuales ustedes también los animo a poder usar estas aplicaciones y que también las pueden compartir y las pueden comentar pero la que yo les quiero enseñar que es la que he estado trabajando y que veo que funciona muy bien es esta de aquí que la estoy señalando como el OI File Manager Output Input Find Manager ok, vamos a cargar esta aplicación la selecciono le doy Instalar Aceptar y vamos al proceso de descarga que es justamente lo que estamos viendo aquí si bajamos el panel de notificaciones vamos a encontrar que ya ha actualizado y acá está ya prácticamente instalando la aplicación instalación aplicada correctamente ya la instaló si voy al botón de aplicaciones entonces lo que voy a encontrar aquí es el OI File Manager que es la aplicación que acabamos de bajar vamos a crear un acceso directo y lo vamos a llevar hasta la pantalla principal accedo a la aplicación a través del acceso directo y como es la primera vez que lo he cargado me va a pedir algunos condicionamientos acerca de licencia de usuario final para utilizar esta aplicación File Manager le doy Continuar es la primera vez las siguientes veces ya no voy a tener que usar esas opciones y ya tengo ya estoy visualizando los folders o carpetas que corresponden a la memoria SD si yo selecciono la casita que está en la parte superior izquierda que estoy señalando aquí con el puntero del mouse puedo tomar todo entonces aquí si lo tengo diferenciado esta es la memoria SD del celular mientras estas son las carpetas que corresponden a una distribución de árbol de directorio en el mismo celular entonces y como pueden ver prácticamente tiene un sistema de distribución de carpetas muy parecido al de Linux tiene el root, el etc dev, data, caché ok y uno accede pues a cada una de estas carpetas y va colocando información y esto es lo que tendría yo en la raíz principal el init el init goldfish rc son archivos de inicialización para el equipo que los podemos visualizar entonces aquí estaríamos explorando con respecto a los archivos que corresponden al celular mientras en esta opción la del SD card que voy a seleccionar son los la distribución de folders, carpetas que tengo dentro pues de la memoria SD es una forma de de cómo poder instalarlas con todos los archivos entonces simplemente puedo ingresar a una de las carpetas seleccionar digamos otra carpeta ver la distribución de los archivos aplicar el botón menú y ver digamos algunas otras opciones de configuración multiselección crear nuevas carpetas dentro de esas carpetas prácticamente todas las opciones que utilizamos en un explorador prácticamente todas las opciones ese es el procedimiento para instalar la aplicación pero si yo la quisiera desinstalar y que esta opción también la podemos utilizar con otras aplicaciones que podríamos trabajar igualmente tendría que ir al icono configuración vamos al botón de aplicaciones que es el que está aquí en el centro y voy al icono de configuración que es el que tenemos acá la ruedita a la derecha ahí la estoy señalando y vamos a la opción que dice aplicaciones este es el proceso para desinstalar las aplicaciones aplicaciones que he bajado o descargado a través del Android Market y tenemos la opción que dice administrar aplicaciones que es una opción muy parecida a la que nosotros encontramos en Windows a través de inicio panel de control configuraciones administrar y quitar aplicaciones entonces las aplicaciones que tengo en esta pantalla son todas aquellas las cuales yo puedo desinstalar entonces selecciono UI File Manager y tengo la opción que dice aquí desinstalar desinstalo la aplicación confirmo en aceptar proceso de desinstalación corriendo concluyo el proceso de desinstalación y ya no aparece dentro de esta lista de las aplicaciones que he instalado no aparece como icono de acceso directo y ya no está tampoco dentro de los iconos sobre los cuales yo los he trabajado inicialmente bien amigos esto es nuestro demo acerca de cómo explorar archivos utilizando un explorador en el celular Motorola Spice Android 2.1 Android Eclair hasta la próxima